¿Se encuentran con nosotros? Por favor. Bien. Doctor Jonathan Morales, ¿cómo está usted? Buenos días. Les saludamos desde la agenda política del día. Hoy es un día especial porque se cumple en el calendario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Los niños deben estar ocupados en los estudios en lo que concierne a ellos, pero lamentablemente la realidad dice totalmente lo contrario y hay un buen porcentaje de los niños que trabajan a muy temprana edad, salen desde los 6, 7, 8, 10 años a trabajar. Un contexto, por favor, del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, doctor. Buenos días. Hago llegar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Freddy Zorano González, y a su vez agradecimiento por permitirnos abordar y compartir con su audiencia un tema tan importante como es el trabajo infantil. La Zonafil, como ente rector de la Inspección del Trabajo, tiene como función vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales convencionales. Respecto a lo que es el trabajo infantil, entendamos que lo que está permitido en el Perú es el trabajo adolescente, es decir, de los 14 años para adelante. Pero el trabajo infantil de los menores de 14 años está totalmente prohibido. No se puede realizar y está totalmente sancionado, tanto por el aspecto laboral como por el aspecto penal, que sería la Fiscalía Penal, ¿no? Entendamos eso. El día de hoy no es un día de celebración, es más que todo un día de reflexión. Es un día donde se tiene que combatir para erradicar justamente esta situación del trabajo infantil. Así como estamos haciendo una difusión a través de su medio de comunicación, por lo cual se le agradece, también se están realizando operativos, sensibilizaciones, y eso se viene realizando a lo largo del año, con la finalidad de concientizar a la gente que muchas veces vive equivocada diciendo no, yo soy sus padres y les doy la autorización para que un adolescente trabaje. Eso no es verdad. La autorización para que un niño, un adolescente de 14 años a más, hasta los 17, pueda trabajar, la da la autoridad de trabajo. No es suficiente con los padres. Correcto. Hablemos de casos concretos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un menor de edad menos de 14 años se encuentra trabajando? ¿En qué condiciones se considera un trabajo? ¿Cuando es una semana, 15 días, un mes? ¿O basta que un adolescente menor de 14 años pueda apoyar 48 horas, por ejemplo? ¿En qué condiciones se considera? El menor de 14 años que todavía es considerado trabajo infantil no puede realizar labores. Está totalmente prohibido. No puede realizar labores ni uno ni dos días para un empleador. Es decir, en una tienda de abarrotes, es decir, en una zapatería, en un grifo. No. Eso está totalmente prohibido. Tenemos que tener cuidado porque si nosotros intervenimos, lo que vamos a hacer es vamos a poner en conocimiento a la policía, a la fiscalía penal para que se apersone al lugar de los hechos y para que pueda actuar conforme a sus atribuciones. Eso está totalmente prohibido. El trabajo, propiamente, en su definición, es aquella prestación personal de servicios a cambio de una remuneración. Tenemos que tener cuidado también porque esas son las multas más fuertes y si nosotros encontramos dicha situación, esa infracción es insubsanable. Por lo tanto, si quieren que un adolescente preste labores, no solo se necesita la autorización de los padres, se necesita la autorización de la autoridad de trabajo y tiene que tener 14 años a más y no puede realizar trabajos peligrosos. Tienen que ser, no puede realizar trabajos en minería, no puede realizar trabajos con electricidad, no puede realizar trabajos en altura, no puede realizar trabajos en la pesca. Tienen que tener bastante cuidado con eso. Lo que hemos visto en Huaraz, le hablo de Huaraz porque es nuestra realidad, que frecuentemente los padres de familia albañiles convocan a sus hijos para que le puedan apoyar en trabajos de albañilería. En ese contexto, ¿el padre puede ser pasible a una denuncia, doctor? En ese contexto, lo que se podría hacer, ahí tendría que intervenir la fiscalía porque como es una situación familiar, como es un apoyo familiar para la subsistencia justamente de la familia, no es considerado, es considerado un trabajo familiar. Entonces, ahí lo que entraría sería la fiscalía para que haga una evaluación de ver si realmente está sufriendo una explotación laboral ese menor de edad o si simplemente está brindándole un apoyo, que no es lo óptimo. Lo óptimo es que los niños a esa edad que están en pleno desarrollo estén justamente estudiando, estén desarrollando sus capacidades cognoscitivas, estén, se les esté brindando una educación acorde a su edad, estén jugando, estén distrayéndose, estén creciendo, como en algún momento todos lo hemos hecho. No es lo óptimo, sin embargo, debido a esta recesión, mini recesión económica de la cual estamos saliendo, es que se da a estas situaciones donde el padre muchas veces pide el apoyo de sus hijos. Ahora, ustedes realizan inspecciones con mucha frecuencia y cotidianamente. ¿Cuáles son los resultados? Hablemos de Ancas, por favor, ya sea de la zona costa o de la zona sierra. ¿Hay situaciones recurrentes? ¿Hay casos que ustedes se han llevado digamos al extremo de denuncias? ¿Puede graficarnos ese hecho, por favor? Sí, por supuesto. En Ancas nosotros hemos hecho por trabajo infantil, hemos hecho 24 fiscalizaciones respecto solamente al trabajo infantil en lo que es el año pasado, perdón, el primer semestre, haciendo un corte hasta mayo, hemos hecho 24 fiscalizaciones, es decir, hemos intervenido a 24 empresas. Se han encontrado seis infracciones, no de trabajo infantil, sino de trabajo adolescente. Fueron adolescentes de 17 años los cuales no tenían la autorización por la autoridad de trabajo para que puedan haber prestado labores. Dichas infracciones están siendo discutidas todavía por los empleadores. No obstante, también lo que hemos hecho ha sido acciones de orientación, que es una acción de orientación, ingresar a un centro de trabajo y sensibilizarlos y decirle, mira, si vas a contratar a un adolescente de 14 a más, estos son los requisitos que tú necesitas, esto es lo que tú debes cumplir. En ese caso, hemos hecho 47 acciones de orientación, llegando a 24 empresas orientadas y un total de 1.068 trabajadores. Venimos desplegando nuestra capacidad preventiva porque es el enfoque que le queremos dar nosotros a Zonafil, la actividad preventiva. Es decir, que el empresario no sienta que nosotros vamos de frente a multarlos. Queremos que sientan ellos primero que nosotros queremos informarles sobre sus derechos. Queremos que ellos sientan que queremos apoyarlos, que queremos trabajar de manera conjunta. Empleador, trabajador y el Estado para así que podamos crecer de manera conjunta y puedan los trabajadores obtener mejores derechos, los empleadores conocer cuáles son las normas que deben cumplir y el Estado actuar como un ente preventivo más que un ente fiscalizador. Muy bien, doctor. Gracias por los alcances y finalmente también en Ubaraz vemos a adolescentes que hacen a veces de cobradores en las combis. En esta figura y en este contexto ¿cómo intervenir legalmente cuando sucede ello? Ahí tendría que intervenir. Este tiene que ser un trabajo conjunto porque, por ejemplo, si son carros, vehículos que se movilizan transportes públicos, entendamos que esos transportes deben tener un permiso municipal. Por lo tanto, hay inspectores municipales con la Policía Nacional de Perú que realizan operativos. Ahí, ¿quién sería el empleador? El dueño del carro, el dueño del vehículo o el dueño de la línea. Pero la pregunta sería ¿puede o no puede? Mire, si tiene de 14 años a más, puede. El trabajo realizado no debe ser considerado como un trabajo prohibido y debe ir a la autoridad administrativa de trabajo, es decir, a la zonal de allá de Guaraz a pedir una autorización para que este adolescente pueda prestar labores. Pueda prestar labores, le va a brindar y ellos tienen unas jornadas especiales. Por ejemplo, si él tiene 14 años de edad, no puede exceder de 4 horas diarias ni de 24 horas semanales. Si tiene entre 15 y 17 años de edad, no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Por eso es que nosotros hacemos este tipo de difusiones. Si no, se pueden acercar a Zunafil. Se pueden acercar a Zunafil a consultar aquí en Chimbote o de repente en Guaraz. También agradecería que me permita un tiempo para decir en la página Zunafil hay un link que se llama SOS Trabajo Infantil. Es un link totalmente gratuito. Si yo veo que hay trabajo infantil, estoy caminando por la calle y veo que hay trabajo infantil en una tienda, de repente en una zapatería, de repente en una bodega, en un bar, ingreso a ese link y se ponen conocimientos a Zunafil. No le vamos a pedir sus datos, no le vamos a pedir su DNI, es totalmente anónimo, pero eso nos va a servir a nosotros para poder intervenir. El mejor aliado que nosotros podemos tener es la sociedad, el mejor aliado que podemos tener es el pueblo, son las personas que nos ayuden a nosotros a llegar a lugares donde de repente por capacidad logística no llegamos. Eso sería lo que yo le pediría, por lo tanto, utilicen los sistemas de Zunafil, hay sistemas para ver si estoy en planillas, hay el aplicativo de Zunafil en tu mano donde yo puedo hacer mi denuncia por internet, donde yo puedo darle seguimiento a mi denuncia por internet, donde ya no necesito apersonarme justamente para mantener su tiempo ocupado para poder nosotros facilitar con estas herramientas tecnológicas es que Zunafil se está preocupando por desarrollar todo este tipo de aplicaciones. Bien, doctor Jonathan Morales, muchas gracias, gracias por los alcances, totalmente claro, gracias. Bueno, con 18 minutos vamos ahora con otro tema realmente preocupante, una salvajada, una salvajada cometieron trabajadores del INPE de Huaraz, del Centro Penitenciario de Huaraz. El día